¿Qué dices? ¿Algo va a explotar? ¿Algo va a explotar? Sí. ¿Qué? Bueno, nos lo va a explicar Marron, pero... Sí, vamos a ver una detonación desde dentro, que eso es una auténtica maravilla, no lo habéis visto nunca, ¿vale? Vamos a explicar ya de paso la diferencia que hay entre detonación y deflagración, ¿vale? Una deflagración es una combustión que se da entre varios elementos en la que se crea una gran llamarada, ¿vale? En una detonación también se crea una gran llamarada, pero tiene una diferencia y es que resulta que hay un golpe sónico, ¿vale? Se supera la barrera del sonido y entonces se da una explosión, que al superar la barrera del sonido nosotros podemos captar muy bien porque es bastante contundente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, tenemos aquí este globo de látex, ¿qué veis? En el que hemos introducido un 30% de propano, un gas bastante violento, y un 70% de oxígeno que va a avivar esa llama. Y lo vamos a encender, ¿veis? Esa especie de palito que tiene dentro, es un piezo eléctrico, vamos a hacer que salte un pequeño arco voltaico y eso encenderá la explosión, ¿no? Porque es muy bonito. Es muy bonito. O sea, todo esto lo hacemos porque la explosión... ¿Estás asustada? Un poquito. Pero tenemos, mira, mira que metacrilato más fuerte. Pero nos vamos a poner aquí detrás. Oye, Marron. Lo hacemos porque la cámara lenta es muy bonita. Marron, cuando dices globo de látex, ¿lo dices como eufemismo de algo? Sí, porque quería que nadie pensara lo que tú estás pensando en este momento. Gracias, Antonio. Al público lo que vais a ver es una explosión fuerte, tiene una... Si os podéis tapar las orejas, está bien. Hay gente que pasa directamente, hay un hombre que ha dicho, yo me quiero quedar roto. Lo más importante es que si os tapáis los oídos, abráis la boca. Claro. ¿Vale? Porque si no... Y si os tapáis la boca, abrid los oídos, que si no os podéis hacer daño. Y viceversa con el resto de agujeros del cuerpo, no hagáis vacío en ningún momento, ¿de acuerdo? Vale, porque suena un poquito fuerte. ¿Vale? Nos colocamos hermosos. ¿Ok? Perfecto. Yo cojo el activador del piezo eléctrico, vamos a hacer una cuenta de tres para que lo capte bien la superlenta y todos con los oídos. Tenéis la boca abierta y con la masquería no se ve nada. Vale. No he querido cerrarla en ningún momento. Venga, vamos allá. Tres, dos, uno. Bien, no ha cerrado tanto. ¡Guau! ¡Guau! Ok. Que así de primera se estará diciendo, Becky, pues me ha parecido como que habéis explotado un globo. Pero ahora a superlenta, donde el ojo humano gana muchísimo. Fíjate en lo que ha pasado. Bueno, esto es cámara normal, no captamos nada. Aquí tampoco. Pero mira. Eso es lo que ha pasado. ¡Guau! El arco boizalco enciende la mezcla del oxígeno y del propano. Se da esa reacción tan violenta. Esa especie de golpe de onda, que es esa onda sónica que nos llega. ¡Qué bonito! Y esa deflagración gigante. ¡Qué guay! Es como el Big Bang. No sé por qué me asusté. El reloj. ¿Eh? No sé por qué me asusté. Bueno, pero fíjate que la cámara linda es súper bonita. Bueno, Marlon, pues muchísimas gracias. Hasta luego.